El Volkswagen IDR ya destrozó el récord en la mítica subida de Pikes Peak. Ahora he venido al legendario circuito de Nürburgring para ver si es capaz también de superar aquí el récord de vuelta rápida para vehículos eléctricos. Número 2 Bueno, pues reto conseguido. En el primer intento ya lo ha batido y marcó un tiempo de 6.25. A la segunda intentona 6.12 nada menos. En la tercera 6.09 y finalmente 6.05 es el tiempo que ha marcado el Volkswagen IDR aquí en el legendario circuito de Nürburgring.